Ayer dos goles y para celebrar a la racha, chiste de médicos. Esta es una mujer que acude al médico y le consulta. Doctor, doctor, he venido porque tengo complejo de fea. ¿Complejo? ¿De complejo nada? Un callo. Y el médico, eterno. Y luego dicen que la sanidad no funciona bien.